La Lucha Estelar La Lucha Estelar La Muestra de que me fue demasiado bien Pocos mexicanos Podría desnombrar nada más uno Mil Máscaras Lucha en las Estrellas en Japón Yo tuve el privilegio De luchar en las Estrellas Contra las Estrellas del Japón De esta organización de la UAR Y creo que Lo mejor que me ha pasado Es el regresar El que me pidieron que regresara Creo que les gustó Como vivo Como practico la lucha libre Creo que es un estilo Que ha impuesto en México Recio Les gustó a los japoneses Y gracias a Dios Gracias al trabajo Y a la oportunidad que me brindaron Lo repito Toda la gente que está atrás de mí Tenemos el regreso Firmamos contrato Para el mes de Enero El 4 de enero Ya debemos estar ahí en Japón Y para febrero Debemos estar a mediados de febrero Creo que es lo único que puedo decir No me puedo considerar un conquistador Lo repito Como todos los demás Habladores que han dicho Que van y conquistan Japón Es una gran mentira Créanme los señores Pero yo creo que Yo sí hice un buen papel Y como lo repito Ahí está el regreso Y todo lo hice Más que nada por México Bueno Como ustedes ven Sigue siendo el mismo Pierrot Con mucha facilidad de palabra Y como luchador Definitivamente muy interesante Ojalá Triunfe en Japón En sus próximas visitas Por lo pronto Hoy en esta lucha Lo vamos a tener En la estelar Y sube por primera vez Al menos así en el papel Como técnico Esto representa Pierrot ¿Ya es usted técnico O simplemente es parte De esa lucha Contra algunos rusos? Bueno yo creo que Antes que nada El carácter De la gente Con el tiempo cambia La manera de pensar Y creo que Esta es una oportunidad De demostrar En el bando técnico Que también Puedo Puedo estar en ese bando No precisamente Practicando la técnica Como lo hacen Los luchadores técnicos Yo lo sigo diciendo Para mi No hay luchador mejor que yo ¿Verdad? Yo vivo la lucha libre Y como la practico Siento que soy el mejor Y creo que Dentro del bando técnico Rudo Siempre seguiré Siendo El Pierrot Lefou Y creo que Con respecto a lo A mis parejas Jaquemate y Masacre Yo creo que ellos Tienen la decisión Si quieren seguirme Siempre tendrán Mi amistad Siempre tendrán Mis brazos abiertos Para Para estar con ellos Pero creo que Esta decisión Que tomé yo De militar En este bando Es muy propia Lo consulté Lo he pensado mucho Este viaje también A Japón Me sirvió Para pensar Y creo que Que estoy En lo adecuado Ya me cansé De la hipocresía No también De los técnicos Sino también De los rudos Creo que Que nadie es auténtico Aquí el único auténtico Es el Pierrot Y siempre seguirá siendo En el mismo estilo Como saldré del bando técnico Pero siempre El estilo aguerrido Y fuerte Que ha practicado El Pierrot A través de A través de los años Que lleva en la lucha libre Bien Ya lo escucharon ustedes Pierrot Va a ser técnico Y ese debut Lo vamos a tener aquí En este programa De lucha libre Así que no se vayan Quédense con nosotros Va a ser la lucha estelar Pero por lo pronto Los invitamos A que observen ustedes El resumen De los mejores momentos De la lucha del pasado Martes en la arena coliseo Una pausa y regresamos Me encanta su mundo Es tan especial Aquí comparto con él Tantos secretos Que me seducen Como este Wildrot le da un tratamiento A su cabello Que lo deja como a mí me gusta ¿Estás listo Para tu tratamiento? Para verte bien Y sentirte bien Wildrot Mañana no se trabaja Y el lunes tampoco Pero el lunes Se acaba nuestra oferta De octubre Ahora sé que se respira Con su esposa Y llévela a K2 Para que escoja Desde una cocina Comedor, sala O ilegítimo reposente Esta recámara Por ejemplo Con valor de un millón O de ciento sesenta mil pesos Con sus bases Sus colchones Y sus colchos Y por el precio Tiene derecho a llevarse Dos multiusos de regalo Ay, llérese la favorita La verde y amarillo Y va a pagar Hasta marzo del año Que entra Corra Huele Salte Porque esto se acaba El día dos Dos, K2, K2 Ahí viene una avalancha Si, un carro deslizador avalancha Marca registrada Para pilotos chicos Y grandes Más horas de alegría y emoción Con el nuevo modelo De carro avalancha Equipados con llantas deportivas Antiderrapantes Avalanche es una marca registrada No aceptes imitaciones Que chulada de trucazo Tu ordenas a la vino Quiero mi casa propia En el mejor lugar Villas de Pachuca Y ahora amo Escoge nuestra casa Nuestra Casa Saladino Kilómetro 83 Autopista México-Pachuca Danza contemporánea Danza de nuestro tiempo Movimiento Música Creatividad y destreza Cuatro grandes Compañe de danza José Limón Ballet Nacional de México Ballet Independiente Y Ballet Teatro del Espacio En noviembre Danza contemporánea Palacio de Bellas Artes Se acerca por ahí Venancio Ventura Hombre, el rey de la alpargata Y les llama la atención A estos hombres De la alpargata No sé qué me imagino Bueno pues Este Tigre Hispano Estuvo por allá En España Como tres meses Ha retornado A cuadriláteros mexicanos Están ustedes actuando ahora Como refere de esta lucha Superestelar Complina haciendo también El conteo Dar ustedes a Marcos Emilio Y finalmente El que ingresa Es Titán Bueno pues Estamos sabidos En este escenario 36 metros cuadrados Para dirimir sus querellas Estos gladiadores Titán Ante Máscara Mágica Una pasada de la En todo lo alto Las pasadas voladoras De Máscara Mágica Un luchador muy hábil Espectacular Y tomando ahí Del cabello Emilio Charles Jr Le llama la atención El Tigre Hispano Y también Con fin Finalmente ingresa Ringo Mendoza Ahí está Emilio Charles Un hombre experimentado Este Emilio Vamos a ver Aquí está el látigo Bien aplicado por Ringo El tante Va a las cuerdas Emilio Charles Un tope volador Por parte de Ringo Falla ahora El candado a la cabeza Desafa Ringo Las pasadas de Emilio Va a las alturas Ahora Emilio Aquí están Pasadas voladoras De Ringo Para sacar del cuadrilátero A Emilio Charles Jr Amenaza a volar Ringo Y vean ustedes Hasta donde fue a dar Emilio Charles Jr Así es No fue efecto No fue un truco Así A esa velocidad Y en reversa Salió por uno De los pasillos De esta arena coliseo Corriendo Emilio Charles Aquí el brazo de oro Sobre este hombre Hoy de negro El gran Marcus Jr Bonita evolución Bien en verdad El brazo de oro Es un magnífico luchador Y estos son los problemas De Marcus Para incorporarse Luego de esa Bailada Que le dio El brazo de oro Aquí está Ya Emilio Charles Bien Hablando Y sorteando El peligro Máscara mágica Que bien Se lo llevó aquí Le aplica puente Espalas planas Está fuera ya Está fuera ya Charles Urra Carrana Del brazo de oro Uno Tres Fuera también Está Marcus Y aquí Con este castigo Durísimo También Kitán Está fuera Así que Los técnicos Se han llevado En forma rápida Contundente Y la verdad Bastante Explosiva La primera caída Ramón Que bonito lance Hemos presenciado Ramón A las cuerdas Ringo La caída Derretada El tackle Nuevamente A las cuerdas Ringo Un enganche Saquemos de lado Aquí A Titán Y por encima De la tercera Saliendo Titán Amenaza a volar Ringo Ahí queda Ereso En una simple amenaza Bien Aquí llega nuevamente La aparición De Charles Contra el brazo De oro Y está Proyección Las piernas Ahí Para someter A este Emilio Charles Que ahora es A un tiro Y una quebradora Que está aplicando Ahí el brazo De oro Para someter A este Emilio Charles Que se va rodando Fuera del cuadrilátero Ingresa aquí Pero si llegaba a salir De blanco Pero si llegaba a salir de blanco Con algunos vivos negros Nada más Pero todo de negro nunca Aquí seguimos viendo la lucha Buena la patada Arriba del ring Azotando de esa manera Máscara mágica Mientras que Marcus Calladito Y muy de negro Pero haciendo lo suyo Frente a Ringo Mendoza El que no para Tampoco echarles Otro azotón Desde lo más alto Para Máscara mágica Y ya está fuera Ringo Y aquí va a quedar Fuera también Máscara mágica Están las tres palmadas Así que ya No tiene ninguna posibilidad La caída está decidida Es para el bando técnico Bueno pues aquí está La caída Que han ganado Estos rudos Están emparejando La batalla Y dan ustedes Sacándole de esta manera La rendición Al brazo de oro Bueno pues no había necesidad Había sido ya eliminado Ringo que es el capitán Sin embargo también Se llevó su dosis de castigo El brazo de oro Y en estos momentos Que son la tercera caída Pues pueden ser definitivos De esto lo aprovecha Perfectamente Gran Marcos Jr. Que está castigando A brazo de oro Sabemos que tiene Una gran recuperación Que le den espacio A este brazo Y puede cambiar la decoración Así es Vimos ahorita Que estaban castigando Al brazo Que tenía problemas Ahí con el protector Se lo estaba acomodando Y creo que Parte es esto De que no se pueda concentrar Aquí en la lucha Y está siendo castigado Aquí por Gran Marcos Nuevamente lo llevan Ahí a la esquina De los rudos Es castigado Con unas patadas En el abdomen Por parte de Emilio Chávez Y el titán Ahora es Ringo Mendoza El que va a ser castigado Patadas de Marcos Que está ejecutando ahí Lo tomo del brazo Lo va a proyectar ahí Contra los tensores Así está siendo proyectado Ringo Mendoza Por este ruido Gran Marcos Va sobre Sve Nuevamente Aquí lo tiene Candado al cuello Lo lleva Se apa a Ringo Mendoza Ahí está una taqueada Perfectamente El peso es Bastante La diferencia Que es esta vuelta De campana Que lleva a cabo aquí Este Ringo Mendoza Patadas voladoras Sale fuera Gran Marcos Entra inmediatamente Emilio Chávez Las patadas en corto A cargo de Máscara Mágica Repetición nuevamente Ahí va a volar La plancha Una plancha Sobre la tercera cuerda Que se estaba aventando Máscara Mágica Patadas voladoras Por parte del brazo de oro Contra este titán Aquí está este medio Tirabuzón Que está aplicando Ahora llega Marcos Para romperlo Ringo Mendoza Tacleada ahí Que se está llevando Por parte de Marcos Y nuevamente Miguel Bueno pues aquí está Gran Marcos Yurio Y se lleva Se ha llevado A Deinan Juventura Hombre Una deseducadora Contra Ringo Le está contando Confira aquí Interviene El tigre hispano Y va a descalificar A Marcos Hombre Que por la pilarica Que a mí no me hacen eso Triunfo para los técnicos Por la vía De la descalificación Bien Bien El referí No debe de ser Castigado De ninguna manera La semana anterior Yo recuerdo claramente Cómo le dieron A este tigre hispano Y no hizo nada Le llamaron fuerte La atención Y ahora sí Y aquí en uno de los pasillos De la Coliseo El brazo de oro Anda haciendo De las suyas Con Emilio Charles Así haya acabado Ya la lucha Así todo esté definido El brazo de oro No se iba a quedar Con los golpes Que recibió Y fue a buscar A donde pudo Al brazo de oro Bueno Pues el triunfo Para los técnicos Por descalificación Aquí tenemos Para todos ustedes La repetición Del momento Que viene a definir Esta lucha Aquí está Ringo Se quita Con mucho colbillo Y viene el tacle Directamente Para el referí Que tarde un poco En reaccionar Y mientras tanto Estaban allá Coliendo espaldas Flanas A Ringo Finalmente Ese castigo Ya no fue productivo Bien La descalificación Por parte Del tigre hispano En contra Del bando rudo Lo importante No es luchar Sino ganar Arena De lucha libre Presenta Atlantis La parca El hijo de la muerte El vampiro Te presenta Su calendario En las cuatro esquinas Arena De lucha libre Contra la ya Van a estar Como tú quieres Nuevo Dynatrim En el tiempo Que prefieres Nuevo Dynatrim El sabor Que se disfruta La medida Que te gusta Dynatrim es La nueva forma De ayudarte A controlar Tu peso Sabrosa Y nutritivamente Tómalo Cuando tú quieras Además Es importado Disfrútalo Como maldeada Como mousse O como helado La medida Que te gusta Para un gran comerciante Un gran centro comercial Rente su local Y ocúpelo ya En Plaza Aragón Donde están de moda Las ofertísimas de otoño Se deshojan los precios En artículos Para toda la familia Ofertísimas de otoño Ofertísimas de otoño Triste realidad A algunos hombres Y mujeres De todas las edades Se les debilita Y cae el cabello Pero alegrense Llegó la línea Folicure Formulada en Europa Folicure Fortalece La raíz del cabello Y ayuda a evitar La caída prematura Porque elimina la grasa Limpia el poro Y acondiciona la base Sentirás tu cabello Más fuerte Espeso Y saludable Otros lo notarán Folicure Fortalece tu cabello Rápido ¿Qué tiene usted que hacer De miércoles a domingo? Sigue el éxito De Adorables Enemigas En el Teatro Insurgentes La comedia más divertida Con las grandes figuras Del teatro Marga López Carmen Montejo Sí Carmen Montejo Y Marga López Juntas Con Carlos Ignacio Y Lupita Sandoval ¿Qué tan adorable Puede ser una enemiga? Tiene que verla Recuerde De miércoles a domingo Adorables Enemigas Adorable diversión En el Teatro Insurgentes Siempre juntas Bueno Aquí están subiendo Ya al ring Nada menos que Shogun y Kato Kungli Para enfrentarse Al gladiador Y a Javier Cruz Esta lucha Será seguramente Por las profundidades Del infierno O por las crestas Del cielo Miguelito Linares Bueno pues Una lucha De parejas Una lucha En relevos sencillos Tienen ya Sus quereres Javier Elborarca Cruz Y este Kato Kungli Jory Lescaro Esbid El hombre nacido Allá en Chiriquí Parabá El hombre que Puedo abrir a las artes marciales En malas condiciones Pasando Un mal momento Ante la fuerza Ante el empuje De este Javier Elborarca Cruz Y Shogun también Bien apoyado Este Javier Elborarca Cruz Por el hijo Del gladiador Luis Ravir Es el padre De este hombre El gladiador El hombre que perdió La máscara Ante Santo El enmascarado De plata De plata Y ahora ustedes De este hijo De este hijo Del gladiador Y Javier Elborarca Cruz Se baja Javier Pero ustedes Desacato Por lo pronto No les dieron tiempo Castigado por este gladiador Mientras que siguen castigando Aquí a Cato Punli Con esa prensa Contra los tensores Y ahí lo vemos En la lona Mientras que este Javier Elborarca Cruz Metiéndose duro Con el público Sigue castigando Ahí un pisotón Que se está llevando Este hombre Dominador de las artes marciales Que como dijo Andrés No le dieron tiempo De nada No les están dando tiempo Ni de lucirse Aquí los referis Diciéndoles que Luchen Que es para los que están Aquí arriba Mientras que siguen castigando Con este golpe de hombros En el abdomen Para Cato Punli Lo lleva nuevamente Ahí está contra los tensores Castigándole la columna vertebral Miguel Bueno pues se van las condiciones Cato Aquí está regresando Ya el cuadrilátero Shogun Javier Elborarca Cruz Continúa golpeando A Cato Punli Y bueno pues De tiempo atrás Es esta rivalidad Es un tique Ya añejo El de estos hombres Javier Cruz y Cato Tenemos aquí el relevo Aparece ahora Shogun También el hijo del gladiador Y cuando trataba de dominar Shogun Llega Javier Elborarca Cruz Aquí están entre los dos rudos Proyectando contra los esquineros A Shogun Bueno pues Vaya ritmo que han agarrado Desde la primera caída Estos rudos Golpe aquí Con el antebrazo Para dominar a Shogun Y Cato abajo Observando la escena Tratando de recuperarse Se ha bajado ya Javier Elborarca Cruz El hijo del gladiador Golpea Shogun Lo saca del cuadrilátero Aquí está Pompín Haciendo el conteo Bueno pues Observa hacia el otro lado Donde está Javier Elborarca Cruz Dominando A este Cato Culi ¿Qué le parece esta batalla Amado? No, no Aquí los huesos Llamean Por el esfuerzo Y las voluntades Miguelito Linares Pues parpadean Míralo eso Como la luz de un sirio Es mortal esto El comentario sabio Y elegante Siempre del maestro Del marqués de Querétaro Pedro Bagos Bueno pues aquí Shogun Ha reaccionado Y va contra el hijo del gladiador Que se queja de foul Pero nada Golpe perfecto Lo estrella contra el esquirero Tiene que aprovechar Aquí el momento La circunstancia Shogun Un enganche Sacando ahí de lado Al hijo del gladiador Un derechazo Para el gladiador Javier Elborarca Cruz Está ayudando a su compañero Aquí está El hijo del demonio rojo Este Javier Elborarca Cruz Este Shogun Observando a su rival Actuando como referis En esta batalla Pompín Y Venancio Ventura Hombre El tigre hispano Bueno pues este hijo del gladiador El hombre de la máscara blanca Golpe al muslo La patada El martillo al brazo Y la contra es precisamente esta El candado volador Empieza A imprimirle velocidad Un estilo alegre a la lucha Este Shogun Engancha y saca de lado Al hijo del gladiador Así es Parece que ahora si ya estaba reaccionando este Shogun Cuando de pronto Nuevamente sometido Ahí es proyectado contra las cuerdas Y aquí está este giro Un enganche que está proyectando ahora Gladiador Para dejarlo de esta forma en el cuadrilátero Y todavía iba a buscarlo por ahí A tratar de alcanzarlo Estirando el brazo Pero nada Aquí tenemos a este Javier Cruz Ya el encuentro con Kato Kunli Se retira Kato Kunli Esperándolo El referee contando Los 20 segundos de rigor Fuera del ring Y ninguno de los dos Centra Ahí está el gladiador Bajo el torilátero Se decide entrar aquí Javier el Monarca Cruz El enfrentamiento contra Kato Kunli Ahí está Un juego de cuerdas Lo está esperando Fintas que hace por ahí Cuando Se confiaba Estaba soltando Ahí unas patadas voladoras Este Javier Monarca Cruz Para nuevamente derribar A este Kato Kunli Ahí va contra los tensores Se zafa Falla la patada Estrellándose Y viene la plancha Quería aplicar ahí Las espaldas planas Cuando se las saca rápidamente Javier Javier Monarca Cruz Nuevamente Ahora aquí Parecía que iba a salir Ya estás Está proyectándose de pecho Y entretejiéndose ahí Quedando colgadas las cuerdas Y lo avienta Fuera del cuadrilátero Este Kato Kunli Aventando Botando Fuera Y baja Va a buscarlo Va a buscarlo Y está huyendo Este rudo Monarca Este rudo Monarca Cruz Que se encuentra ahí Con Kato Kunli Lo proyecta de esta forma Contra el poste del ring Así está proyectando Lo Kato Kunli Mientras que baja el gladiador Y Shogun Solamente observaba Parecía que iba a entrar Fue a socorrer a su compañero Este gladiador El turno es para Shogun Y el gladiador Patada del abdomen Que se está llevando Lo lleva Lo proyecta contra las cuerdas Se zafa fácilmente Ahí va El juego Nuevamente Quería aplicar ahí Un reilete Para la quebradora No le salió No le salió simplemente Lo volvió a tomar de la cintura Lo proyectaba de esta forma Aquí en Lonado Y ahora sí Le estaba saliendo ahí la quebradora Y ahí lo tiene castigando Parece que se rinde Mientras que Kato Kunli Recibe a Javier Cruz Y las espaldas planas Uno, dos, tres Se está llevando de esta forma Los técnicos La primer caída Así se estaban llevando Sacando fuerzas de la nada Estos hombres de la técnica Miguel Así es remando Contra la corriente Finalmente se arotan La primera caída Kato Kunli Y Shogun Prendete y déjate ir Siéntelo Vívelo Porque en video y audio Kato Kunli Captura tus sentidos Como nadie más Kato Kunli Texturía y dura Texturía y dolor Novedosos recubrimientos Para interiores y exteriores Listos para usarse Texturía y recubre Con imaginación Oye, ¿y tú sabes Para qué sirven las torres? ¿Las torres? Sí Sí, sí Y a estas Ah, pues muy fácil Mira, mira Pues para alinear El periférico Ahora también Sirven para encontrar La nueva Viana En el periférico Frente a Plaza Satélite Y por inauguración Rebajamos los precios En todas las tiendas Magnavox AM FM Con micrófono integrado 99 mil pesos Viana Verdaderas tiendas de descuento ¿Ya tienes tu álbum? Colosos de la lucha libre Ven a tus tiendas De helados de Holanda Y en la compra De cualquier producto Y 300 pesos Llévase 5 estampas Si te sale una premiada Ganas una máscara Como esta Junta a tus luchadores Favoritos Y diviértete Sin límite de tiempo Procuramos el cambio Con la finalidad De servirle mejor Facilitar la denuncia De conductas irregulares Y auxiliarle Cuando lo necesite La Procuraduría General De la República Ha marcado en forma Visible sus vehículos En las portezuelas Delanteras Con las siglas De la dependencia Número de control Del vehículo Y clave del área De operación De la unidad Ahora los ciudadanos Podrán identificarlos Fácilmente Facilitando y acercando Los servicios al público Simplificamos Han tomado los limpios La primera caída El árbitro cuenta En este crisol mágico De personalidades Los buenos Los malos Los técnicos Los enmascarados Los exóticos Los artistas Y los villanos Miguelito Linares De todo Teremos en este mundo Fantástico De la lucha libre Mago El hijo del gladiador Y Javier Elborarca Cruz Ahí está Shogun Y aquí estamos ya En esta segunda caída La etapa intermedia Bueno pues Algo le indica Por ahí Pompín A Shogun Se quejó de algo Ahí el hijo del gladiador Andrés Baroñas Sí muy hábil Ahí el hijo del gladiador Quiere romper el ritmo A como dé lugar De los técnicos Creo que Pues un error costosísimo De los rudos En la primera caída Cuando la gente ya Pues palpaba el triunfo Para estos rudos Pues rápidamente El cambio Por parte De estos técnicos Les dieron el espacio Se colaron Y ahora Pueden terminar En dos caídas Así es Parecía Volvíamos otra vez Al inicio Cuando los rudos Estaban dominando Pero bien de repente Kato Kunli Sacaba fuerzas Y aquí llegan Y nuevamente lo castigan Cuando estaba sometiendo Ahí A este A este hombre Javier Cruz Y ahí va con las butacas Y le está dando Con esto Duro Castigando de esta forma Y Shogun Que iba a socorrerlo Estaba llevándose Una patada Ahí por parte De Javier Monarca Cruz Mientras que el gladiador Va a ir por él Va a castigarlo Subiéndolo al cuadrilátero Gladiador Y Shogun Arriba del cuadrilátero Mientras que Kato Kunli Sigue allá abajo Del encordado Castigando aquí Con patadas Llevándolo a la lona Aquí vemos a Javier Monarca Cruz Y jalándole el encordado Ahí para quererlo tumbar Este Kato Kunli Mientras tanto Aquí sigue el castigo Para Shogun Que sale fuera Del encordado Miguel Bueno pues aquí está regresando Ya Kato Kunli Tiene cuentas pendientes Ahí con Javier El Borarca Cruz Un Javier Que se salió momentáneamente Del ring Ahora ingresa Pero ataca Traición El hija del gladiador Bueno pues atacando Aquí el equipo Estos rudos Vaya impacto Que se llevó Kato ahí Utilizó las butacas Javier El Borarca Cruz Para ustedes Castigándole El cuello Mordiéndole la frente Además a este Kato Está regresando Ya Shogun Con fin no le permite A Shogun Que intervenga En las acciones Dice que es Nada más Kato contra Javier El Borarca Cruz Ahora reacciona Ya Kato Bien El parabeño Golpe ahí Con el antebrazo Con el dorso Golpes de tajo También por ahí De Kato Para sacar Del cuadrilátero A Javier El Borarca Cruz Ahora aparece El hijo del gladiador Vamos a ver A este Shogun Y bueno pues El tackle Y aquí lo está esperando Ya Shogun Una Quebradora Haciendo ahí Un giro Y posteriormente La terrible Quebradora Aquí está el giro Y la quebradora Dominando Shogun A este hijo del gladiador Así es Al grito del público De otra a otra Volvía a repetirlo Y aquí lo está sometiendo Con esta variación De la de a caballo Cuando llegaba Javier El Monarca Cruz A someterlo nuevamente Con esta patada Y ahí tenemos nuevamente A Shogun Llega Kato Kunli Llega Kato Kunli Y está Aquí vemos a Shogun Y aquí está Kato Kunli Llevándose con Javier Monarca Cruz Ahí está Tomando Defensa De boxeador Y una patada En la espirilla Que no se le esperaba Que le proporciona Kato Kunli Aquí vemos Le toma nuevamente la pierna Nuevamente golpes Ahí De karate Que le está dando Kato Kunli Las espaldas planas Se zafa Cuando llega El gladiador A traición Y por la espalda Shogun aborda El cuadrilátero Patadas voladoras Que está fallando Iba nuevamente Al ataque Cuando lo rebotaba Este gladiador Ahora lo espera El gancho Azotón para el gladiador Shogun Y Javier Y Javier El Monarca Cruz Y a Monarca Cruz Le están contando Aquí abajo El referee Que va a ver Porque se rindió Y sigue Allá abajo No sube El público Metiéndose con él El referee Contando Ahí está Enojado Javier El Monarca Cruz Porque se rindió El gladiador Y ahí va Va por la venganza Va enojado Sale Sale Se limpió el caldo Y aprovechando La confianza Que tenía Kato Kunli Aprovecha para proyectarle Estas patadas En corto Con los cuales Está derribando A este hombre Dominador de las artes marciales Contra el esquinero Falla Estaba sacándose Ahí este hombre También lleno De vasta experiencia Castigando al Monarca Cruz Se saca fácilmente Contra los tensores Nuevamente Vuelve a aplicar La misma técnica Este Kato Kunli Que es derribado Y botado del cuadrilátero Va a volar Y nada Estaba solamente saltando Para que lo recibiera Con este cachetadón Con este cachetadón Que era como diciéndole Mira nada más Como te tengo miedo Y así estaba dejando Allá abajo Con todo el orgullo Pisoteado Este Kato Kunli A Javier el Monarca Cruz Ahí va Nuevamente Queriendo entrar Kato Kunli Va a esperarlo Y ahí va la tercera cuerda Patadas voladoras Que está aplicando ahí Que falla el hombre Aprovecha Kato Kunli Zancadilla y el gancho Ahí está Aplicándole Y rindiéndole Con este castigo Al brazo Así se estaba llevando La segunda caída Y dos al hilo Que se estaban llevando Los técnicos Y con esto Estaban ganando La lucha Miguel Bueno pues De esta manera Se rotan la batalla En dos caídas Salinos Kato Kunli Y Shogun Este es el catálogo Juguetivici Con él puedes vender Muchos juguetes De manera sencilla Y ganar muy buen dinero Cómpralos con tu tarjeta De crédito Y págalos Después de Reyes Sin intereses Comunícate al 368-7288 Y hazle en grande Con tu catálogo Juguetivici Vanguardia Calidad y servicio Crean un resultado Ciudad Comercial Acrópolis Por tan solo 950 mil pesos mensuales Tú podrás rentar Una de nuestras 1200 boutiques Ven Cosa del mejor ambiente Ciudad Comercial Acrópolis Pide informes Apresúrate Diet Coke Informa Noticia de última hora Elton John alarga su gira en México 14 de noviembre Estadio Azteca Segundo y último concierto De Elton John en México Ya lo escuchaste Ahora sí tienes que verlo Venta de boletos Al teléfono 709-8486 Y en la taquilla Del Estadio Azteca Gracias Diet Coke Más que alcanzar una estrella El mundo de quienes luchan Por la fama Y de quienes lo ganan Por su trabajo Que nos vaya A todas Te va a encantar Está padrísimo Es prendidísimo Las más encendidas pasiones de juventud Y los más tiernos amores Más que alcanzar una estrella Véala en su cine favorito Por eso La fortaleza de sus hombres Los hechos gloriosos de sus hijos La lealtad a nuestras instituciones Confirman su compromiso con México Por eso Orgullosamente celebramos El Día de la Armada de México 23 de noviembre Día de la Armada Esto fue decisivo Esa falla Aquí estaba ya liquidado Javier Elborarca Cruz Cato lo sabía La zancadilla Bueno pues es un hombre Que domina Las disciplinas orientales El karate El judo Todas estas disciplinas Combinadas con la lucha libre Y además con esa experiencia Que tiene Cato Supo descifrar Ese acertijo Que representaba Javier Elborarca Cruz La falla De este rudo Ver ustedes la zancadilla Aquí se va Cato al martillo Ver ustedes Haciendo ahí un cuatro Hay castigo también A la cabeza Y una ligera torsión Al cuello Y de esta manera Se rotaba una importante victoria Cato y Shogun Estamos instalados Sabíos en esta Borobental Arera México Llevándoles La mejor lucha libre del mundo Aproveche esta gran oferta Si usted compra ahora su casa Casas la Luna le regala El alfombrado de sala Comedor y las tres recámaras Además Usted puede apartar la suya Con solo cinco millones iniciales Venga a Cauticlan Iscalia A escoger su casa En Casas la Luna Mi general ¿Qué cree que tiene en estas casas? Soy general Lo adivino Un librero igualitito A este facilísimo de armar No me digas Consiste en cinco entrepaños De rionica texturizada Que no se reñan Ni se queman Ni le pasa nada Y mira el acabado De los bastones ¿Cómo para cuánto le gusta Mi general? En trescientos ochenta Cuatrocientos mil pesos Lo vamos a vender En ciento cincuenta mil pesos Me está usted choreando Mi chica ¿Por qué no ve Que es precio de fábrica? Ya lo oyeron Lleguen a K2 Con sus ciento cincuenta mil pesos Y se llevan el librero K2 hasta el 2 Porque se acaba la promoción Cuidado Esto no es teatro Aceptaría usted Un intruso en su casa Un intruso en su alcoba Un intruso en su vida Atrévase a descubrirlo De martes a domingo En el teatro Venustiano Carranza Otto Sirgo es Intruso de medianoche A León Güell Pido a los niños Que me perdonen Por haber dedicado este libro A una persona mayor Pero todas las personas mayores Fueron antes niños Aunque pocas de ellas lo recuerden Rectifico pues mi dedicatoria A León Güell Cuando era niño Pídalo hoy mismo Al 627-7777 Del interior Al 91-800-00900 Aceptamos tarjetas de crédito Que gran función hemos tenido Aficionados en la lucha libre Pero Vamos a entrar de lleno A lo que es la eliminatoria Por el campeonato mundial De peso completo Antes de esta lucha En especial para usted Aquí en Canal 9 Tuvimos algunos testimoniales De los luchadores Que van a participar Vamos a escucharlos Créanme que es bien interesante Bueno siento que las palabras sobran Yo esta noche lo voy a lograr Porque los rivales que llevo Los rudos No sirven para nada Todos los técnicos Vamos a estar ahí Para acabar con ellos Pero el ganador Voy a ser yo Brazo de plata Gracias Hola que tal amigos Les saluda el pirata Morgan El mejor luchador del mundo Siempre con nuevas sorpresas Ahora en esta eliminatoria Esta lucha se la dedico A todos ustedes Y a mi mismo Soy el mejor luchador del mundo Hola amigos Les habla Torrodita Uno de los mejores luchadores Que entra a esta eliminatoria Esta lucha va dedicada Para todo el público Y les prometo Que este cinturón Va a ser para un servidor Eso es todo Gracias Soy Radamés Cocó Masacre Su amigo de todos ustedes Esta lucha va dedicada A todo el público general A mi familia Y en especial Al señor Adolfo Pirata Moreno Que es la persona Que siempre tuvo fe Fe en mí Va para usted comandante Forma 250 de Tomar Viña Real La más picante Forma 251 La más sabrosa Forma 369 de Tomar Viña Real La inoportuna Forma 370 La más oportuna La más oportuna Forma 619 de Tomar Viña Real La más tranquila Forma 618 La más movida En Tomar Viña Real En Tomar Viña Real En Tomar Viña Real Premier con su nueva administración presenta a Montaner en México 6 y 7 de noviembre Reservaciones en el centro de espectáculos Premier O a los teléfonos 652-5184 Y 652-6933 Montaner en México En Premier Busco por el camino de la luz La esencia de los seres y de las cosas Lola Álvarez Bravo Fotografías selectas 1934-1985 Una crónica de mi México De mi tiempo De mi gente Centro Cultural Arte Contemporáneo Centro Cultural Arte Contemporáneo Con el marco De la verdad Para esta en la victoria Vemos aparecer Reapareciendo en esta majestuosa Arena México A José Luis Hernández ¡El Egipcio! Bueno, pues aquí está el Egipcio, el ex-monarca nacional de peso completo, participante de esta eliminatoria para sacar nuevo monarca, completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. El siguiente en aparecer es Gárgola, un hombre que ha venido subiendo poco a poco y hoy tiene una gran oportunidad. ...la presentación de Gran Marcos. Gran Marcos Júrior es el monarca de peso completo del Distrito Federal. Un integrante de los cavernícolas, Troglo Tiza. Aquí está el representante de una tercia de mucho peso, Troglo Dita, no falta en la eliminatoria. Un integrante más, POPITEKUS. Bueno, pues otro luchador bien alimentado, este terrible POPITEKUS. Un integrante de los infernales, MS-1. Aquí está MS-1, representando a los infernales. ¡El tremendo gol! Bueno, pues aquí está KAUS, la semana pasada se presentó ante este público y hoy lo tenemos en esta eliminatoria. ¡El norteamericano, Aarón Grundy! Bueno, representando a los Estados Unidos, tenemos aquí Aarón Grundy, a como rudo y sin pelo. Y señoras y señores, con ustedes la presencia del máximo ídolo de la Lucha Libre Nacional para esta eliminatoria, ¡BOMPIROS! ¡NOS ANUNDA! Bueno, pues aquí está la presentación del máximo ídolo, en este momento, en la Lucha Libre Profesional Mexicana. Todo un acontecimiento de popularidad. Un fenómeno, el vampiro canadiense. De Estados Unidos, Rick Patterson. ¡Otro hombre que va a tratar de llevarse el campeonato mundial a los Estados Unidos! Rick Patterson. Ya el vampiro, alguna vez lo rapó. ¡Super Porky! ¡Broto! ¡En plata! ¡Aquí está Pepe Alvarado Rieves, el gran Porky, el brazo de plata! Bueno, pues, muchos rudos y pocos técnicos en esta liberatoria. ¡Integrante de los Intocables, Radamesto con más sangre! ¡Aquí está Pepe Alvarado Rieves! ¡Aquí está Pepe Alvarado Rieves, el gran Porky, el brazo de plata! ¡Los Intocables no podían faltar! ¡Y aquí está Masacre! ¡El mejor luchador del mundo! ¡Pirata! ¡Mulga! Bueno, pues, otro integrante de los internales, aquí está el bucarero, el Pirata Morgan! ¡El campeón nacional de peso completo, Rayo! ¡Y aquí está Pepe Alvarado Rieves, el brazo de Jalisco, Junior! Afortunadamente, aficionados a la lucha libre, hay técnicos en esta lucha. Allá viene ya el rayo de Jalisco, Junior, porque Porky y el vampiro están muy solos. ¡Y ahora, la presencia en inglés, Black Magic! ¡Y aquí está Pepe! ¡Bueno, pues, aquí está el inglés Black Magic! ¡Y la gente lo odia! ¡No aceptan a este Black Magic! ¡Qué amigo de los mares del sur! ¡Exactamente de la isla Tonga, Pepe! Y sobre el candidato como referís, el bueno Rangel y el Tigre Hispano. ¡Greñas! ¿Ayudamos a mi mami? Tráete a mi Johnson color fiel. Fíjate, color fiel pinta parejito. Otras se tapaban, chorreaban. En cambio, con color fiel, fácil. ¡Qué boleada! Bueno, ¿Greñas me ayudó? Johnson color fiel, la mejor boleada fácil. ¡Qué churada de frucazo! Tú ordenas, Saladino. Quiero mi casa propia y el mejor lugar. ¡Fíllense, Pachuca! Y ahora amo. Escoge nuestra casa. Nuestra casa Saladino, kilómetro 83, Autopista México-Pachuca. Cambios para enfrentar el siglo XXI. Cambios que hablan de los mexicanos. Cambios que traspasan fronteras. El cambio comercial que México vive hoy y de cómo lo vamos a enfrentar. El tratado de libre comercio. Nuestras expectativas. Cuarto informe de gobierno. Primero de noviembre. Carlos Salinas de Bortario. Cambios que generan progreso. Para impedir dentro del hogar la reproducción de insectos y animales transmisores de enfermedades, recuerda mantener un adecuado control de la basura. Convive con animales en patios y jardines. Cubre las coladeras con material resistente a los roedores. Protege puertas y ventanas para impedir el paso de insectos. Desaloja objetos acumulados para evitar la presencia de ratas e insectos. Tu salud es el bienestar de México. Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora más cerca de usted, Runcal International Circus, el espectáculo del momento en Atizapán de Zaragoza, junto a la central de abastos. Runcal International Circus ha invitado a Lalo y Lagrimita. ¡Abra, chicos! ¡Sí, sí! ¡Sí, vamos a Runcal International Circus con Lalo y Lagrimita! Boletos en taquilla desde 5 mil pesos. ¡Ya, ya! Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Aquí habrá más crueldad que en el campo de batalla o en los campos de concentración de Hitler, Miguelito Linares. ¡La locura en esta Borobental Arena México! Batalla campal, todos contra todos. Lógicamente, al inicio de esta batalla se apoyan los rudos, pero aquí a sobrevivir. Así que no importan rudos o técnicos. Claro que están en desventaja los consentidos de la afición. Y ahora ustedes salgan porque sometidos por los trogloditas, por este popitecus y precisamente el troglodita, los caberrícolas. Aquí está el duelo de caos. Y el egipcio llega a masacre para apoyar. Black Valley cazando ahí a King Haku. La verdad, esto es de locura. Aquí está Patterson. Aquí está Haku. Andrés Maroñas, muy atento, por favor. Ustedes aficionados también, para ver quiénes y en qué orden se van rindiendo. Le recordamos que es rendición o toques de espaldas, Andrés. Y aquí se ha armado ya el borlote. Se armó la gorda. Los reyes de la cazuela, arriba del cuadrilátero. En verdad, esto es sensacional, es electrizante ver a 16 mastodontes de peso completo. Todos por el mismo fin. El campeonato mundial. Así es, hombres de gran torrelaje sobre este cuadrilátero. Un super cuadrilátero, diría yo. Para soportar a 16 mastodontes. Gran Marcos contra Porky. El rayo castigando a Rick Patterson. Llega Pablo Fuentes, EBC1. Hay que estar muy atentos para seguir el orden de eliminados. Masacre y Black Magic. No importa que sean rudos. Aquí está el egipcio. Y Marcos sometiendo al vampiro que la dice. Llega también Gárgola. Masacre frente a Black Magic. Tienen sus quereres. Y ahora ustedes a King Haku sometiendo a Popitecus. Aquí está Black Magic. Este es Gárgola apoyando a Gran Marcos en el castigo contra el vampiro caradiense. Vaya, vaya, vaya. Señoras y señores, con equipo de lujo en la unidad número 3 de Televisa. El ingeniero Raúl García. Hoy con la dirección de cámaras de Don Luis Cabrera. Con esta toma para que usted no pierda detalle de nada. Así que mucha atención que en cualquier momento puede salir algún luchador. Y trataremos de estar listos para informárselo a ustedes. Por lo pronto ahí en King Haku le pueden poner las espaldas planas. Vamos a ver. Allá el vampiro trata de reaccionar con Kaos. Bueno, pues, ¿qué sucede en este colinótero? Bueno, pues, intentó un córner suple el vampiro caradiense contra Kaos. El duelo aquí de Marcos y Rick Patterson. Vean ustedes. Bueno, pues, tratan de sobrevivir en esta eliminatoria, en esta batalla campal. Proyectar a Rarón Grondi. Llega Kaos para golpear a Gran Marcos. Aquí no hay compañeros. Aquí cada quien para su santo. Al fondo Popitecus dominando. Aquí Haku, Gárgola y Pablo Fuentes, EBC1. Ahí haciendo su labor. Y bueno, pues, la liberatoria. Esta batalla campal está candente, Andrés Maroñas. Sí, sensacional. Black Magic estaba castigando al vampiro, pero apareció rápidamente masacre ahí para castigar a este Black Magic. Y ahí está el brazo. ¡Caray, pues, ni para dónde ver! ¡Van a los bastes! ¡Bolón se formó ahí! Bajó del ring MS1. Pero no está fuera de la competencia porque no es ruleta rusa. Es rendición o toque de espalda. Hasta el momento, ninguno de los dos referis han tocado tres veces la lona o han rendido a alguien. Ellos son precisamente el suelo Rangel y allá el tigre hispano que nunca había visto tanto mastodón que arriba. Bueno, pues, la verdad impresionante esto aquí en la Arena México. Dieciséis luchadores de peso completo en esta eliminatoria que el 13 de noviembre tendrá su final aquí en la Arena México. Así es, efectivamente. Bueno, pues, hay toque de espaldas contra King Haku. Parece ser. Cambiaron ahí. Creo que es el Rayo ahora el que quedó con las espaldas claras. Primer eliminado, el Rayo de Jalisco. Ahí está ya. Vaya haciendo sus apuntes. El Rayo de Jalisco estará en el grupo número uno. Los primeros cuatro formarán un grupo. Y esté muy atento usted a la información porque van a ir a luchar arenas como son la Pista de Revolución, la Arena Coliseo y la Arena México, que son las arenas de esta empresa mexicana. Así es. Eliminado ya el Rayo de Jalisco. Aquí está el duelo de Black Magic y Escarón Grondi. Bueno, nos faltan ojos para observar todo lo que está sucediendo en este escenario de seis por seis. Miguel, el segundo es Gárgola. Gárgola. Buena información, Andrés. Bueno, pues apunten a Gárgola ya en este grupo con el Rayo de Jalisco. Fíjense nada más. El primero en salir eliminado fue el campeón nacional. Para que ustedes se den cuenta lo que es este cuadrilátero. Vaya, vaya. Por allá vemos caer a Patterson. Vamos a ver si viene el coteo. Uno, dos, tres. Patterson. También está en el grupo número uno. Ya sale. Así es. Bueno, pues se está formando ya el primer grupo. El duelo de King Paco y Popitecus. Ahora el vampiro va contra Don Grondi. Verán ustedes. Un terrible azotón ahí contra Pablo Fuentes. Parece ser que está con espaldas claras ya. MS1. El cuarto. Entonces queda formado el primer grupo. Rayo de Jalisco. Gárgola, Patterson y MS1. Bueno, ahora vamos a la formación del segundo grupo de esta eliminatoria. Siguen ahí arriba tirándose golpes de todos sabores, diseños y tamaños. Don Luis Cabrera y el sensacional equipo del día número tres. Está trayendo para ustedes todo eso. El vampiro sufriendo. Bueno, pues, vaya lucha. Así es, está liberado ya King Paco. Primer liberado del segundo grupo. Pues el samuano, ¿qué me iba a decir? Con todo ese peso. La verdad es que son muchos rudos. Está difícil en la coda. Son muchísimos rudos. Todavía queda por ahí masacre. Que no sabemos si es rudos técnico. Ya lo veo más técnico que rudo. Ahí parece ser que va a estar fuera Poppy Tech. Así es, efectivamente. Ha quedado ya liberado el gran Poppy. Y bueno, pues, Patterson, que fue del primer grupo, se quedó abajo del cuadrilátero y por ahí castigó al vampiro que era la inserción ilegal de Rick Patterson. Así es, entonces, este, estamos con que, pero este segundo grupo ya está fuera Poppy Techus. Es que los que se quedaron afuera, pues, aprovecharon y sigue tirándose golpes. Andan calientes por ahí. Por ejemplo, el vampiro anda ya abajo del ring tirando golpes. Ahora ya se bajó también el Forky. ¡Vaya qué cosa está sucediendo! Andrés, no pierdas detalle. No, mira, Raúl, el quinto es Kinkaku y el sexto es Poppy Techus. Correcto, son los dos del segundo grupo que habíamos señalado. Así que faltan otros dos para la formación de un segundo grupo que eran cuatro. Ahí están las tres palmadas. ¡Es Aaron Grundy! Así es, me dio la impresión de que el brazo de plato también salió eliminado. Se ha mantenido abajo en la tarifa de protección y no ha subido ya al cuadrilátero. Pero esto es extraoficial, hay que estar pendientes del brazo de plata. No está eliminado el gran Forky. Bueno, parecía que estaba ya eliminado el Forky, pero nuevamente está en el cuadrilátero. Yo así tengo integrado el grupo número dos. Kinkaku, Copitechus, brazo y Grundy. Bueno, pues aquí tenemos ahora la rendición de Kaos. Entonces, el brazo ya está afuera. Sí, parece que sí ya está afuera. Ahorita te lo confirmo. No, mira, hasta en estos momentos le ponen espaldas planas. Vamos a ver si le cuentan. Ahí está. Entonces el brazo va al tercer grupo. Perfecto. Kaos va a llenar el otro grupo. Ahora sí, el brazo de plata está afuera. El vampiro sigue adentro, aunque se le ha pasado abajo del rim recibiendo toda clase de golpes. Bueno, el que se ha mantenido ahí, esto, los Gloditas, una gran actuación. El egipcio, masaje. Bueno, pues hay que estar aquí, mi querido Miguel. Así es. Con ojos por todos lados. Bueno, pues el que hayan sido eliminados estos gladiadores, pues también es relativo. Tienen las mismas oportunidades dentro de la eliminatoria. Esta simplemente es la batalla campal para decidir el orden. Magnífico apunte. Así es. Ahora el vampiro ya anda sacando a todos los que ya habían sido eliminados. Los anda corriendo allá en el pasillo. Magnífico en problemas con Marcus. Arriba del rim. Bueno, aquí quedan cinco luchadores. Ahí está Magnífico en serios problemas. También anda por allá. Masacre, apunta a poner espaldas planas. Vamos a ver. Si Masacre lo hace. Uno, dos, tres. Perfecto. Troglodita está afuera. Así es, efectivamente. Integrando el siguiente grupo, este Troglodita. Lo mismo que el brazo de plata. Se mantienen dentro del cuadrilátero. El pirata, el vampiro, Marcus, Magic. Masacre. Y el egipcio. Bueno, pues ahí intentaban el toque de espaldas para Marcus. No se pudo. Se apoyan el egipcio y Masacre. Pasando a Marcus. Vamos a ver quién forma este tercer grupo también. Está eliminado, Marcus. Así que están listos los cuatro grupos de eliminatoria. Así es. Porque obviamente, Miguel, quedan el vampiro, el pirata, Masacre y el egipcio. Así es. Aquí está el vuelo del vampiro contra el pirata Borgan. Estos son participantes del cuarto grupo. Aquí el vampiro se está llevando a las espaldas claras al pirata Borgan. Fuera el pirata. Fuera el pirata. En algo que ya nada más es para llenar, pues, esta lucha. Y de alguna manera tener un ganador de una eliminatoria, de una batalla campal. Que es el inicio de esta eliminatoria. Así que vamos a ver aquí al egipcio con Masacre. Vaya deslucadora. Ahí está la cruceta. Espaldas planas. Uno, dos, tres. También Masacre está afuera. Quedan como finalistas de la campal. Porque están en el mismo grupo los últimos cuatro. Precisamente el vampiro y el egipcio. El egipcio es campeón nacional de peso completo. Así es. Bueno, pues, ahí están formados ya los cuatro grupos finalistas de esta batalla campal. El egipcio y el vampiro caradiense. Esto fue. Toda esta batalla campal ha sido para decidir el orden de las batallas. Que, como lo comentaba ya Raúl Sarmiento, se van a llevar a cabo en diferentes arenas. ¿Qué le parecía, don Pedro? Algo terrible, chamacos. Los rudos demuestran que son bárbaros de lágrimas resecas. Dando golpes a traición. Buscando siempre la emboscada. Eran demasiado rudos contra muy pocos limpios, compañero Linares. Así es. Bueno, pues, el primer eliminado fue el Rayo. El primer grupo está formado precisamente por los cuatro primeros eliminados. El Rayo, Gárgola, Rick Patterson y Pablo Fuentes, Reina MC1. El grupo número dos, King Haku, Popitecu, Sharon Grundy y Kaos. El siguiente grupo, el Brazo de Plata, el Troglodita, Black Magic y Gran Marcus Jurior. El cuarto grupo está formado por el Pirata Basacre, el Egipcio y el Vampiro Caradiense. De cada uno de estos grupos saldrá un luchador que será el vencedor de cada uno de esos grupos. Y tendremos entonces a los cuatro semifinalistas. El 13 de noviembre aquí en la Arena México tendremos la semifinal y la final de este campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial. Es decir, de esos cuatro grupos que les mencionó Miguel Linares, saldrá uno por grupo. Y así tendremos precisamente a los cuatro semifinalistas y de ellos uno será el nuevo campeón del mundo. Novedosos recubrimientos para interiores y exteriores listos para usarse. El Nextury recubre con imaginación. El Nextury recubre con imaginación. El Nextury recubre con imaginación. Corra, huele, salte, porque esto se acaba el día dos. Dos, ca, dos, ca, dos. Dando y dando y los rollos volando. ¿Qué es otro rollo? Venga, canjear tres bolsas de higiénico regio y diez mil pesos por un par de utensilios de cocina en acero inoxidable. Hay tres diferentes pares. Si los quiere coleccionar, córrele a cualquier canje y centro. Con higiénico regio, dando y dando y los rollos volando. Triste realidad. A algunos hombres y mujeres de todas las edades se les debilita y cae el cabello. Pero alégrense. Llegó la línea Folicure formulada en Europa. Folicure fortalece la raíz del cabello y ayuda a evitar la caída prematura. Porque elimina la grasa, limpia el poro y acondiciona la base. Sentirás tu cabello más fuerte, espeso y saludable. Otros lo notarán. Folicure fortalece tu cabello rápido. Más bella que nunca. Entra la onda de Alejandro Guzmán en un video que está súper. La diva del rock, por dentro y por fuera. En imágenes inéditas de momentos íntimos con tus temas favoritos. Pídelo hoy mismo y recibe un audio cassette gratis. F del DF, llama al 627-7777. Y del interior, al 91800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. Tenemos aquí esta repetición de una plancha realizada perfectamente por este hombre que es el vampiro. En este enfrentamiento final frente a el pirata Morgan. Qué habilidad el vampiro para meter esa patada de costado. Haciéndolo perfectamente y colocando las espaldas planas para que quedara afuera así el pirata. ¿Será esta la historia que tendremos más adelante? La verdad, lo invitamos a estar muy atento a toda esta eliminatoria. Aquí tenemos la forma en que el egipcio Miguel terminó con Masacre. Así es que fue el segundo eliminado del cuarto grupo. El primero fue el pirata Morgan. Después a Masacre lo eliminó José Luis Hernández, el egipcio. Aquí está el toque de espaldas, fuera. Y quedaban como finalistas de la batalla campal, el egipcio y el vampiro caradiense. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Mami, mami, hoy aprendí una buena lección. A ver, dímela. La leche es buena si la vaca es fina. Claro, leche buena y fina. Bona fina. Mami, ¿me das un vaso con leche? Pero que sea, bona fina. La leche buena. Bona fina te como más te guste. Bona fina, leche buena y fina, bona fina. ¿Verdad, bona? Sí, fina. Este es el catálogo Juguetivici. Con él puedes vender muchos juguetes de manera sencilla y ganar muy buen dinero. Cómpralos con tu tarjeta de crédito y págalos después de Reyes sin intereses. Comunícate al 368-7288 y hazle en grande con tu catálogo Juguetivici. Aquí dice 19,700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. ¿Los precios? Caray. Señora, es el mismo. 19,700 pesos son 19 nuevos pesos con 70 centavos. Oiga, ¿y oí que los nuevos pesos van a salir hasta 1993? Sí, así es. Solamente que lo estamos poniendo de las dos formas para que ustedes se acostumbren. Los precios con nuevos pesos no son más altos ni más bajos. Solamente son más cortos. Mire, es muy sencillo. Usted solamente recorre el punto a la izquierda tres lugares. A ver. 18,000 pesos más 33,000 pesos más 3,000 pesos son 54 nuevos pesos. 54,000 pesos. 54 nuevos pesos. Lo veré. Buenas tardes. Es más fácil. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo. Mira, fiera, la semana pasada tuviste de compañeros a unos marrulleros, como son el satánico y black magic. Pero yo quiero que tú solito me demuestres, en realidad, eres buen luchador. Un chispazo de suerte lo que tuviste al ganarme esa noche. Pero ahora, yo quiero que me demuestres si en realidad me puedes ganar tú solito a mí. Tú, fiera. Lo importante no es luchar, sino ganar. Arena de Lucha Libre presenta a Atlantis. La Parca, el hijo de la muerte. El vampiro te presenta su calendario. En las cuatro esquinas... Arena de Lucha Libre. ¡Cómprala ya! Para estar como tú quieres, nuevo Dynatrim. En el tiempo que prefieres, nuevo Dynatrim. El sabor que se disfruta, la medida que te gusta. Dynatrim es la nueva forma de ayudarte a controlar tu peso sabrosa y nutritivamente. Tómalo cuando tú quieras. Además, es importado. Disfrútalo como malteada, como mousse o como helado. La medida que te gusta. ¡Cómprala! Vanguardia, calidad y servicio crean un resultado. Ciudad Comercial Acrópolis. Por tan solo 950 mil pesos mensuales, tú podrás rentar una de nuestras 1.200 boutiques. Ven. Cosa del mejor ambiente. Ciudad Comercial Acrópolis. Tive informes. ¡Apresúrate! ¡Aproveche esta gran oferta! Si usted compra ahora su casa, Casas la Luna le regala el alfombrado de sala, comedor y las tres recámaras. Además, usted puede apartar la suya con solo 5 millones iniciales. Venga a Cuauticlan Iscalia a escoger su casa en Casas la Luna. Noviembre de 1971. Inicia la primera muestra internacional de cine. Octubre de 1992. Con más de 450 películas exhibidas, la muestra sabe que tiene memoria. 21 años de propuesta fílmica en más de 50 cintas y el descubrimiento en una muestra de muestras. Muestra de muestras. Lo mejor de 24 ediciones a partir del 29 de octubre en la Cineteca Nacional. Espacio fílmico que hospeda la muestra. Por el pasillo del desafío, vemos aparecer a la tercia ruda. Primeramente, el Supremo. Primeramente, el Supremo. Y ahora tenemos la presencia de un luchador que se encuentra en el estrellato luchístico debido a sus bellezas negros. ¡Casa! Y ahora la presencia del despiadado del ring, Arturo Castro. ¡La piedra! ¡Casa! 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 ¡Un luchador oriental! ¡Último! ¡Dragón! Y ahora tenemos la presencia de un ídolo de todos ustedes, venido de Guadalajara a Jalisco, Roberto Gutiérrez Crío, ¡el Danti! ¡Soy Danti! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y señoras y señores, tal y como ustedes lo habían pedido a presencia en el bando técnico del campeón mundial de peso de mi completo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, que recién regresa de una gira por Japón, Bucasa Guerra. Tremenda función de lucha libre esta. La lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Es de hoy, de ayer, de siempre. Un estremecimiento. Es la guerra a muerte, como usted puede apreciar. Sin cuartel, el choque sangriento de rudos contratécnicos patelinares. Así es, Vago, efectivamente. Bueno, pues, ni le dieron tiempo ahí a Vitorino de hacer la presentación en forma rápida. Rápidamente la fiera se fue encima del dandy. Y el negro Casas a esperar en uno de los pasillos. ¡Ah, Pierrot! Un Pierrot que por mes primera sale precisamente por ese pasillo de la verdad. Por el pasillo de los limpios. El pasillo de los científicos. ¡Feliz, feliz está Andrés Baroñas! Está feliz también Miguel Hinares y mucha gente porque ya es técnico Pierrot. Algunos, como el compadre Arturo Rivera, andan hasta llorando por la desgracia de que su ídolo se les fue. ¡Vaya golpiza y paliza! Y todo lo que termine en iza le ha dado la fiera al dandy. Iván Sobredel, acompañado del negro Casas, se llevó golpes hasta de cadenazos. ¡Vaya, vaya recepción le han dado al dandy! Y Miguel, pues, lo referizó. Alguien tuvo que haber intervenido porque el dandy recibió una golpiza bárbara, destianada, que no debe de ser. Así es una rivalidad tremenda la del dandy y la fiera. Ahora parece que ya reacciona Pierrot y va a perseguir precisamente al negro Casas. ¡Aquí está el duelo del último dragón y el Supremo! ¡Una lucha súper estelar para ustedes, amigos, que nos siguen a través de Televisa! Roberto Rangel ha bajado a llamarle atención al último dragón. Le indica que suba al cuadrilátero, pero aquí está el Supremo. Mucho tiempo que no veíamos al Supremo en estos sitios. Hace años anduvo en estelares. Ahora está retornando a los sitios de honor. ¡Bueno, Andrés! ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, brillante, electrizante, la gente ya viviendo esta lucha que promete ser brillante. El mal y el bien representados por rudos y técnicos. En esta ocasión, Pierrot pertenece al bando de los técnicos y la gente lo está aceptando. Bueno, también tenemos el punto de vista de nuestro compañero Castillo, que hoy hizo su presentación con nosotros. Es una lucha, en verdad, que estamos viendo que los rudos, como siempre, tomando, pues, por medio de artimañas, la ventaja sobre esta primer caída. Aquí vemos cómo traen al dandy y lo van a castigar. Ahí lo está azotando de esta forma. Y sigue sometiéndolo. Vimos cómo recibieron de cadenazos al inicio de la lucha. Vimos también cómo a Pierrot no le dieron chance ni de quitarse siquiera la chamarra de su uniforme. Bueno, pues, aquí ya están mano a mano ya la fiera, ¿no? Que mano a mano. Ya intervino también por allá. Y don Pedro, bienvenido otra vez con nosotros, luego de ese excelente trabajo en la pasada serie mundial de béisbol. Gracias, chamaco Sarmiento. No, estos rudos son terribles. Cuando esconden las uñas, descubren las orejas del lobo. El puñal de la sonrisa entre los dientes, señor Linares. Así es, vago. Bueno, pues, escucha el grito desde las alturas. ¡Dandy, dandy, dandy! La semana pasada también una golpiza despiadada para el dandy de este Arturo Casco, la fiera. Y baja por él, la fiera. En malas condiciones, Roberto Gutiérrez Frías. Pero atención, el dandy es peligrosísimo. Conoce las dos escuelas. Se está metiendo en problemas este Arturo Casco. Lo proyecta contra uno de los postes. Ya por ahí también, hace un momento, le aflicó una especie de medio martinete. Al igual que la semana pasada. Ahora Pierrot está llamando al Supremo. Bueno, pues, esta es la recepción que le dan los rudos a Pierrot. Difícil presentación para este morelense en el bando científico. ¡Guacapón! Gran campaña, gran actuación allá en Japón. Pero ahora, muy difícil el panorama para Pierrot. Debe sentirse hasta cierto punto descontrolado. Llegó a la arena como tres horas antes. Lo platicamos con él, se sentía verdaderamente... Pues es el mismo Pierrot de siempre, hablador con su forma de ser. Pero definitivamente se siente raro este luchador. No, no es hablador este Raúl. Cuando estaba en el bando de los rudos, era hablador. Ahora es un gran orador. Bueno, pues, todo es según con el cristal con que se mire. Miguel Linares está de fiesta porque Pierrot ahora ya es su ídolo. Y abajo del ring la golpiza. Arriba también, don Pedro. ¿Quién para estos rudos? No, no, estos rudos son terribles. Los crueles dioses del paganismo perderían su fe en sí mismos... ...con estos nefastos héroes del cataclismo, señor Linares. Bueno, pues, están desatadas estas fieras del cuadrilátero. Una proyección contra el último dragón. Vean ustedes esta toma. Observen ustedes este suple bien aplicado por el Supremo... ...contra el último dragón. Llega el negro Casas. Está muy activo. Lo mismo que Arturo Casco, la fiera, desde las alturas... ...sacando ahora del cuadrilátero al último dragón. Se ha recuperado, eso esperamos, el dandy. Y aquí va a enfrentar a la fiera, pero el negro Casas. Un Pepe Casas, qué bueno. ¡Ah, bárbaro! Castigando el brazo izquierdo del dandy. Aquí la fiera. Vean ustedes. Ahí lo tiene a ras de lona. Vamos a ver si ingresa ahora Pierrot. Roberto Rangel y Rafael le indican que se vaya a su esquina... ...y continúa el duelo de la fiera. Y este Roberto Gutiérrez freza el dandy. El que aparece es el último dragón. Sin embargo, Rafael no le permite ahí... ...que intervengan las acciones. ...y por qué el negro Casas si lo puede hacer. ¿Sabes qué? Que el negro Casas no pide permiso. ¡Como aquí tampoco lo pidió Dandy! Sí, tienes razón, Raúl. Claro, ustedes, aquí está el duelo. Estos hombres también tienen un pique tremendo. Está con dos de sus grandes rivales. El dandy, la fiera... ...y el negro Casas apoyados en esta ocasión... ...en esta lucha estelar por el supremo. Y luego cruza ahí los brazos el negro Casas... ...el cinismo del rudo Amado. No, están bárbaros. Están convirtiendo el ring en un muladar... ...chupando miasmas de tiranía. En cambio los limpios queman su alma... ...en aras de la perfección y del honor, compañero Sarmiento. Así es, le he de decir que me gustó la actitud de Pierrot... ...de no ir a pedir permiso. Si hay que entrar, hay que entrar. Esto era foul en esta excelente toma... ...que nos manda Luis Cabrera y los técnicos de la unidad número 3. Se vio que es un claro foul del negro Casas sobre el dandy. Los referis, claro, no se dieron cuenta. Y acá está sufriendo Pierrot con esa patada de costado... ...que tiene también hecha ya este hombre que es la fiera. Allá lo lleva a la esquina... ...y ya entra Mr. Amistad, el señor Pepe Casas. Se mete en todas. Es amigo de todos. Y aquí le aplica ese castigo para rendir... ...me parece al Pierrot. Efectivamente, Pierrot Jr. se rindió. Bueno, pues está eliminado ya Pierrot. Aquí va la doble palanca. Los brazos contra el último dragón. Él es supremo apretando fuerte. Y se rinde ya el japonés. Y abajo del cuadrilátero. Vamos a ver esto. Bueno, pues la fiera abajo del cuadrilátero. Observen ustedes. Otra especie de medio martirete... ...de Arturo Casco contra el dandy. La primera caída para estos rudos. Emplearon la fuerza, la maña. La Rudeza y Zarotan, la etapa inicial. Con el programa de autopistas más grande del mundo... ...México llega más rápido a su futuro. ¡Dale, lo marico! Gracias, manito. ¡Nos vemos! ¿Qué pasó con mis camarones que me los van a traer de Veracruz? ¿Cómo lo subo? Hoy, con el Programa Nacional de Autopistas... ...los mexicanos estamos construyendo... ...más de 4.000 kilómetros de autopistas... ...en sólo cuatro años. Mmm, sí se ven riquísimos. Pero tres cuartos de hora para trairnos camarones. Sí, pero se los trajimos de Veracruz. Si me los hubiera traído de Veracruz... ...y hubiera tardado casi dos horas. Eso hacíamos antes. Pero ahora con la nueva autopista... ...se hacen sólo 45 minutos. Ni una hora. ¿Usted no la conoce? La nueva autopista Córdoba-Veracruz... ...acorta distancias y acerca destinos... ...generando progreso en todo el estado. Tienen unos carriles anchototes... ...las curvas tranquilazas... ...y unos puentes. Ya, sí me tocó. ¿Otro cojilito? No, yo no veo la cruz. Ahora México se mueve a más kilómetros por hora... ...que ningún otro país del mundo. Programa Nacional de Autopistas. Movimiento para el progreso. ¡Uf! Para un gran comerciante, un gran centro comercial. Rente su local y ocúpelo ya. En Plaza Aragón, donde están de moda las ofertísimas de otoño. Se deshojan los precios en artículos para toda la familia. Ofertísimas de otoño en... 65 años de éxitos con la sonora matancera. ¡Ey! 90 minutos con los intérpretes de siempre. Los más famosos vocalistas de todos los tiempos... ...con las canciones que los hicieron grandes. Adquiéralos hoy mismo... ...y reciba un audiocassette gratis. Pídalos al 627-7777. Del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. Bueno, señoras y señores, pues... ...un saludo para Claudia Patricia y su mamá, Patty Cuevas. Seguidoras de cada semana de la Lucha Libre. Aquí estamos con esta sensacional función. Y Pierrot se no logra salir. Pero lo regresaron de Japón. Y no es que no quisiéramos que no volviera. ¡Claro que queríamos! Aquí está reaccionando. Y ahí está Pierrot, tirando esos pierrotazos. Pero si él tiene que triunfar en Japón... ...y es necesario que se quede, que se quede. Bueno, pues aquí está el retorno de Pierrot. Creo que Pierrot está ante el momento... ...más importante de su carrera. ¿La consagración total o el abismo? ¿Qué es lo que le espera a Pierrot? Y no hace que lo quieres indicar a como... Bueno, pues aquí está la reacción. Y allá va el Dandy. Y allá va el último dragón. Y abajo del ring sucede esto. Por allá en un pasillo por la fila 50. Anda en el último dragón. Y el negro cazas. Allá viene el último dragón siguiendo al negro. Que se sube como puede. Pero mire nada más a quién se encontró. Y abajo del ring esta patada del último dragón. Las emociones a Granel. La acción sensacional. Y Pierrot le dice... ¡Párate, Miguelito! ¡Párate, Pepito! Recibe el primero. Aguantó a pie firme. Sin embargo, no lo lleva al fuego de cuerdas. Allá va Pierrot con el tanque. El público se lo festeja. Pierrot lo salta ahora. El negro cazas lo espera. Astotón así. Salándolo del cabello. Y Pierrot sigue hacia el frente. Allá va. Se detuvo para evitar las patadas voladoras. Y vea nada más. Qué manera de sacar del ring. Y de ir a buscar allá abajo. Y ahora con quien sea. Este es el estilo rudo. Técnico Pierrot. Bueno, pues aquí está el morelense. Y arriba del cuadrilátero el supremo y el último dragón. Un látigo aplicado por el supremo. Vean ustedes el salto del tigre de este japonés. Un engancho, un derribe contra el supremo. La habilidad que tiene las piernas. Qué forma de manejar las extremidades inferiores de este último dragón. Cazas el relevo con Roberto Gutiérrez que hace el dandy. Y ahora la fiera no quiere saber nada del dandy. Una lucha que va creciendo en emoción. Andrés Maroñas. Brillante la reacción de los técnicos. Y rápidamente el público aquí ovacionando a los técnicos. Escuche el grito de dandy, dandy. Vamos a ver si pueden culminar brillantemente esta segunda caída. Han venido de menos a más. Haciendo bien las cosas los técnicos. Ahora lo importante es que venzan para que venga lo mejor en la tercera caída. ¿Tú también invitaste a cenar a Pierrot? Pues también ya nos gustó como técnico. La gente lo ha aceptado. Y creo que la última palabra es la del público. Ahí está el Beto. Quitándose y metiéndose ese cachetadón. Vamos a ver a Beto Gutiérrez Rías. El dandy. Y frente al Negro Casas. Bien se barrió para zafarse. Y aquí parecía que tiraba la patada. Pero el Negro Casas es muy hábil. Pero el Beto es rapidísimo. Y soltó la mano derecha. Allá viene la fiera. Le mete ese golpe de antebrazo. Y lo manda a la lona. Y claro el público se molesta. Porque estaba la lucha frente al Negro Casas. Pero como el Negro Casas es Mister Amistad. Llegó quien lo ayudara. Y aquí está otra vez la fiera. La verdad me parece que le está tomando la medida al Beto. Bueno y ahora se metió precisamente cuando ya estaba dominado el dandy. Ahora trata de reaccionar Roberto Gutiérrez Rías. Y proyecta de esta manera a la fiera. Utilizando las piernas el dandy. Golpe de antebrazo contra la fiera. Va a las cuerdas. Descontrolado el hijo del Hércules Poblano. Y lo está sacando por encima de la tercera. Aunque también sale el dandy. El que se espanta es el Negro Casas. Ante la figura de Pierrot. Intercambio aquí de golpes. Aquí tiene la ventaja indiscutiblemente Pierrot. Merceres. Toda la fuerza. Y otro más. Sale proyectado Pierrot. Espera pie firme. Y vamos a ver aquí una quebradora. Aquí está una variante de quebradora. Contra el Negro Casas. El último dragón. Suple. Contra el Supremo. Y la fiera abajo del cuadrilátero ya no ingresa. Bajó por el Yandandi. Eliminado el Negro. Y el Supremo. La batalla. Se empareja de esta manera. Por su calidad. En carreteras y en la ciudad. Aceite lubricante Roche France le da seguridad. Recuerden. Roche France para todos y para su coche también. Úselo y se convencerá. Roche France hace camino. Camino seguro contra... Roche France. Orgullo de nuestra tecnología. Roche France. Atención. ¿Los esperamos antes del día 12 en K2? Tome nota. Bicicleta de ejercicio K2, 330 mil pesos. Máquina tígera eléctrica. No se canse pedaleando. Su exclusivo mueble K2 aguanta todo. No se quema. Mire, ¿cómo ve? Precio de esta maravilla, 660 mil pesos. Con todo y banquito. ¿Con los mejores? Si usted compra la bicicleta y la máquina, le regalan este Multinusos con valor de 300 mil pesos. No aguantamos más que hasta el día 12 en K2. Con la perica usted ya sabe. ¡Ahí viene una avalancha! Sí, un carro deslizador avalancha. Marca registrada. Para pilotos chicos y grandes. Más horas de alegría y emoción con el nuevo modelo de carro avalancha. Equipados con llantas deportivas antiderrapantes. Avalanche es una marca registrada. No aceptes imitaciones. Entre al mundo de Mafalda y sus amigos. Y diviértase con su peculiar visión del mundo. Más de 60 minutos de ingeniosas reflexiones en una animada serie de colección. Adquiera este videocassette hoy mismo. Y reciba una camiseta gratis. Del DF llame al 627-7777. Del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. Recuerde, ría y disfrute de la única revista musical en el tradicional Teatro Blanquita. Que en esta ocasión presenta Rock and Roll. Muy al estilo de Benny Barra. El romanticismo del virtuoso de la música Chamín Correa. El humorismo de Jojo Jorge Falcón. Y el atractivo destellante de las cinco estrellas. Teatro Blanquita. Una costumbre en el espectáculo. El negro caza hacer este duelo frente a Pierrot. Golpe de antebrazo. Tremendo. Pierrot con el dorso aquí. Izquierdas, derechas. Ahora va la mía, dice Pierrot. Aquí están los clásicos Pierrotazos. Pero ahora, muy técnicos. El negro caza. Sufriendo ante este Pierrot. Antaño era hablador. Ahora es un estupendo orador, Pierrot. Me parece que hasta los poemas de Miguel Linares. Ya los va a recitar. Por lo pronto, el Supremo dice. Deje a Mister Amistad. En todo se mete. Que es Pepe Casas. Y ahí está el Supremo para ayudarle. Ahí está. Tirándole golpes de todos sabores y colores al Pierrot. El Dandy y el último dragón observa. Se derrumba el Morelense. Y es momento de que venga el relevo. Ahí está. Bien el bueno Rangel que observó que se realizó. Vean nada más que velocidad de piernas. Arrodillazo puro. Luego ahí un azotón. Rapidito, cortito. Y dominando la lucha el último dragón. En lo particular, se me hace un maestro para utilizar las piernas, mi querido Andrés. Y definitivamente, viéndose bien, luciendo este último dragón. Y en general, los técnicos se han visto bastante bien. Sacando agua del pozo a la hora buena. Si continúan con este ritmo, se pueden agenciar en forma brillante esta lucha. Bueno, pues una pasada en todo lo alto. La vuelta de Campana. Terrible contra la Fiera. Y pagando con la misma moneda la Fiera. Para ustedes, un pique tremendo. ¿A dónde va a llegar esta rivalidad? La Fiera, peligrosísimo. Mucha experiencia. Mucha lona recorrida. El Dandy también tiene experiencia. Un colmillo largo y retorcido. Coroce los dos estilos. Lo mismo que la Fiera, que también militó en el bando de los técnicos. Y aquí está nuevamente Coborrudo. Va el Dandy por él. Sale proyectado el Dandy. Aquí se lo lleva el Dandy con la rana invertida. Antes de la tercera palvada, se gira la Fiera. Impacto con la derecha del Dandy. Esquiva ahora la Fiera. Muy hecho ese impacto con la pierna por parte de la Fiera. Espaldas claras contra el Dandy. Eliminado. En forma increíble el Dandy. Fuera ya el Dandy. Quiere más castigo. Y por encima de la tercera. Hacia afuera del cuadrilátero el Dandy. Bueno, pues usted lo vio. Nosotros también. El Dandy apaleado por la Fiera. Esa es la situación. Pierrot baja el victorio del castigo. Que querían darle de más a su compañero. Ahí está el Supremo. Llega el último dragón. Y arriba del ring, con mucha inteligencia. El Negro Casas dice, cuéntale, cuéntale, Rangel. Soy el único que queda arriba. Rangel lo está contando. Si no regresa uno del bando técnico, van a perder. Vaya colmillo del Negro Casas. Así es, fue indicarle a Roberto Rangel que contara. El Negro Casas en el centro del cuadrilátero. La cuenta de los 20. El triunfo. Para los rudos. Bueno, pues debuta como técnico Pierrot con una derrota. ¡Ajá! Lucha Libre del Mundo. Este es el catálogo Juguet y Bici. Con él puedes vender muchos juguetes de manera sencilla y ganar muy buen dinero. Cómpralos con tu tarjeta de crédito y págalos después de Reyes sin intereses. Comunícate al 368-7288 y hazla en grande con tu catálogo Juguet y Bici. Novedosos recubrimientos para interiores y exteriores listos para usarse. Textury, recubre con imaginación. Vanguardia, calidad y servicio crean un resultado. Ciudad Comercial Acrópolis. Por tan solo 950 mil pesos mensuales, tú podrás rentar una de nuestras 1.200 boutiques. Ven, goza del mejor ambiente. Ciudad Comercial Acrópolis. Tive informes. ¡Apresúrate! Rinconada de Aragón cierra con broche de oro, con 100 últimas casas de 2 recámara. 5 millones iniciales. Pagos desde 890 mil pesos al mes. ¡Nos vamos! ¡No se la pierda! Adquiera hoy su casa en Rinconada de Aragón, Avenida San González, junto a Plaza Aragón. ¿Ya tienes tu álbum Colosos de la Lucha Libre? Ven a tus tiendas de helados de Holanda. Y en la compra de cualquier producto y 300 pesos. ¡Llévate 5 estampas! Si te sale una premiada, ganas una máscara como esta. ¡Junta a tus luchadores favoritos! ¡Y diviértete! ¡Sin límite de tiempo! Aquí estamos viendo cómo todo el mundo va allá abajo. Allá llega el último dragón. Estaba el Supremo. Estaba también Pierrot y la Fiera. Y ante esto, con mucho, pero mucho colmillo. Con mucho colmillo. Ahí está el negro casas. ¡Qué vivo la verdad! Muy bien. Como para demostrar que en la lucha libre también hay táctica y hay técnica. Y este fue un luchador inteligente. Porque vean ustedes, ni se despeinó. Contaba feliz de la vida. Y veía que se acercaba el triunfo para su bando. Así fue finalmente, por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Con el programa de autopistas más grande del mundo, México llega más rápido a su futuro. ¡Dale, lo marico! Gracias, manito. ¡Nos vemos! ¿Qué pasó con mis camarones? ¿Qué me los van a traer de Veracruz? ¿Cómo los hubo? Hoy, con el programa nacional de autopistas, los mexicanos estamos construyendo más de 4.000 kilómetros de autopistas en sólo cuatro años. Mmm, sí se ven riquísimos. Pero tres cuartos de hora para traer unos camarones. Sí, pero si los trajimos de Veracruz. Si me los hubiera traído de Veracruz, se hubiera tardado casi dos horas. Eso hacíamos antes, pero ahora con la nueva autopista se hacen sólo 45 minutos. Ni una hora. Pues que no la conoce. La nueva autopista Córdoba-Veracruz acorta distancias y acerca destinos, generando progreso en todo el estado. En unos carriles anchototes, las curvas, tranquilazas y unos puentes. Ya, sí me atopo. Ahora México se mueve a más kilómetros por hora que ningún otro país del mundo. Programa Nacional de Autopistas. Movimiento para el progreso. ¿Qué quiere decir sí y no? ¿Qué es y que no es? ¿Qué es y que no es? Ajá, ay, ajá. Ay, me estás poniendo nervioso. Déjame ver esto. No, yo no quiero. ¿Por qué? Es privada. Adquiéralo hoy mismo y reciba una camiseta gratis. Pídalo al 627-7777. Del interior al 91-800-00900. Aceptamos tarjetas de crédito. Felizmente participamos de nuestra nueva y sensacional red Gange Pilon. Ahora contamos con más de 1.700 puntos distribuidos en todo el país. Identificados con este logotipo. Se puede adquirir su consentido osito bimbo y ganar muchos pilones. El pilón y bimbo tuvieron 1.700 buenas razones. Para que donde usted viva, encuentre muy cerca su nueva red Gange Pilon. Busque el más cercano y participe de esta estupenda promoción. Con el cariño de siempre, el osito bimbo que da pilón. Gracias y señores, este rostro lo conoce usted. Es Pierrot y está con un micrófono con Andrés Maroño. Así es Raúl, aquí estamos con Pierrot. Bueno, pues no fue buena la presentación de Pierrot, pero se demostró que hay clase y hay calidad Pierrot. Bueno, yo creo que están un poquito más conjuntos los rudos. Yo estoy saliendo del bando de los técnicos, pero creo que han encontrado un buen aliado en Pierrot. El Pierrot siempre seguirá como es el estilo, el estilo rudo inconfundible del Pierrot. Ustedes lo vieron ahorita, yo no trato de hacer filigrano ni nada. Yo respeto a mis compañeros. Tuve el gran apoyo, el gran apoyo del último dragón. Y el Dandy creo que recibe uno ahorita. Estoy recibiendo más apoyo de parte de los técnicos que de parte de los rudos. Y espero no haber defraudado a la gente. La gente vio, no perdimos la lucha. Simple y sencillamente se nos contó. No sé por qué razón. ¿Pero qué es lo que le depara al negro caso? Yo creo que... Yo no soy como los demás luchadores ridículos que dicen que lo voy a matar. Yo no soy nadie para matar a nadie. Yo simple y sencillamente voy a cobrarme todas las ofrendas que he tenido. Pero se lo voy a cobrar mano a mano. No en tres contra tres. Él y yo juntos. Le sigue el supremo. Sigue la fiera. Satánico. Pirata Morgan. Todas esas gentes que trataron de humillarme. Yo aún estando en el bando de los rudos. Lo van a pagar. Pero humillándolos yo arriba del ring. No, como le digo, no soy corriente para matarlos. Pero sí para vengarme deportivamente de ellos. Bueno, pues muchas gracias. Ahí están las palabras de Pierrot. Miguel Hinares. Bueno, pues ahí quedan las palabras de este Pierrot. ¿Qué te parece, Raúl? Sí, ya es orador. Ya es orador. Definitivamente. Señoras y señores, estamos llegando al final. Nos vamos, Miguel. Así es, efectivamente. Una transmisión con la unidad número 3 de Televisa. Cargo del ingeniero Raúl García. En la producción, Luis Cabrera. Cerca del cuadrilátero Andrés Baroñas. En los comentarios de la crónica, también Ramón Castillo. Los comentarios siempre acertados del Marqués de Querétaro, Pedro Vago Septién. En la crónica, Raúl Sarmiento y su servidor, Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias. Hasta la próxima con la mejor lucha libre del mundo. La Crónica, Raúl Sarmiento y su servidor. Raúl Sarmiento y su servidor.